Joder Uff Ya Marcelo, Marcelo te estoy viendo, Marcelo te he visto, te he visto Marcelo Estoy solo, no jodas Yo estoy solo acá atacando Ahí va, ya, vamos a meterse acá Carlos A donde choco, a donde? Yo no lo he mandado atrás, me voy Mira, mira, el pata está haciendo la cagada A donde vas? Chácala Jajajajajajajajajajajajaja Le he metido la pichula Cómalo esto Me he hecho la mierda Me he hecho la mierda Le he metido la pichula ¡Hasta la próxima!